Muy buenas noches, estimados estudiantes. Por este medio voy a realizar la solución y socialización del primer parcial. Bueno, tenemos acá una de las preguntas que dicen las ventas en millones de pesos durante la temporada de sembrina de una muestra de pequeñas empresas que se envían al azar se presentan en la siguiente institución de frecuencias. Desafortunadamente, un virus informático borró parte de la misma. Afortunadamente, con los elementos de la tabla que crearon los estudiantes de estadística para ingenieros, pueden reconstruir la tabla de frecuencias. De acuerdo a su reconstrucción, la marca de plástico de la cuarta clave. Entonces, vamos a mirar la marca de plástico de la cuarta clave. Entonces, para ello necesitamos los límites interior y superior. Entonces, vamos a tratar de reconstruir en este esta tabla de frecuencias. Entonces, vamos a crear un archivo de esta tabla de frecuencias. Entonces, vamos a crear un archivo de este donde vamos a crear un archivo de esta tabla de frecuencias. Entonces, tenemos ocho clases. Vamos a crear un archivo de esta tabla de frecuencias. Este intervalo. Este intervalo. Este intervalo. Este intervalo. Tenemos el límite superior de la primera clase que es 11,8. Tenemos el límite inferior de la tercera clase que sería 18,2. Y tenemos el límite superior de la tercera clase que sería 31 y 34,2. Bueno, como tenemos ahí claramente el límite superior de la tercera clase y de la tercera clase, con esos dos límites podemos sacar la amplitud de los intervalos. Entonces vamos a hacer la resta entre los dos límites superiores y esa diferencia será el valor de la amplitud. Entonces 34,2 menos 31 nos da 3,2. Además, recordemos que el límite superior de una clase será el límite inferior de la tercera clase. Bien, es por ello que la séptima clase es nuestro 30. Sabemos que por la operación que se hizo, eso nos da 3,2 como amplitud. Entonces vamos a decirle que al 11,8, 29 es el 3,2, es decir, el límite superior de la tercera clase sería 15. 15 sería el límite superior de la tercera clase. Ahora tenemos que tener 21,5, que es el mismo valor que va aquí. Si decimos el 3,2, eso me dará 24,6. Si le decimos el 3,2, eso me da 27,2. Y ese es el mismo valor que está aquí, 27,2. Si le decimos el 3,2, eso me da 31. Y si le decimos el 3,2, eso me dará 34,2. Si le decimos el 3,2, eso me dará 37,4. Y si le decimos el 3,2, eso me dará 45,2. Bueno, ahí he reconstruido mi tabla de frecuencias. Voy a aplicarle de una vez la frecuencia absoluta que me la da la tabla. Me dice 189. Me dice 234. Me dice 233. Me dice 237. Me dice 432. Me dice 354. Y me dice 91. Ahora que tengo que tener que tener un punto y debe tener un punto. Recordar que el término está bajando el punto. Vamos acá. Colocarle los bordes. Vamos a aplicar esto. Ahí está. Recordemos que la pregunta decía que cuál es la marca de clase de la cuarta clase. Entonces vamos a crear la marca de clase. La marca de clase, recordemos que va a ser igual al promedio entre el límite inferior y el límite inferior. Entonces vamos a aplicar los valores en el cero. Y ahí tenemos la marca de clase. Pero recuerden que la pregunta de número uno dirá, la marca de clase de la cuarta clase. Entonces tenemos acá que la marca de clase de la cuarta clase es 23. Entonces vamos a marcar en nuestro parcial 23. ¿Listo? ¿Listo? Lo voy a hacer acá. Bien. Tenemos acá el valor de clase de la cuarta clase. Y pasamos a la siguiente pregunta. Dice, una muestra de las facturas de ventas en niveles de pesos emitidas por una comercializadora en los últimos seis meses se presenta en el siguiente pictograma. Ahí vemos el pictograma. Tenemos el valor de la factura de miles de pesos en el eje X y el porcentaje de las facturas en el eje X. De acuerdo al histograma, es correcto afirmar que el 85% de las facturas de la muestra sobrepasan los 178.000 pesos. Entonces vamos a mirar qué porcentaje de venturas sobrepasan los 178.000 pesos. Los que sobrepasan acá, los 178.000 pesos, como podemos aplicar, es 0.06 más otra vez 0.06 más 0.03. Eso nos da 0,15. Es decir, que ese 20% sobrepasan los 178.000. Por lo tanto, pues eso es falso. Porque me dicen que el 85% de las facturas de la muestra sobrepasan los 178.000. Y el porcentaje que sobrepasan los 178.000 es solo el 15% de las facturas de la muestra sobrepasan los 178.000. El tiempo que demoraron una muestra de 4.063 atletas afiliados a la liga de actos mínimos de San Miguel. También, en recorrer una determinada distancia, yo como recorrer un tiempo máximo de 2,33 minutos y un tiempo mínimo de 1,33 minutos. Para elaborar la tabla de frecuencia de acuerdo a Herber-Sturge, el número de clases más indicado que debemos tomar. Entonces, ya sabemos, nuestra fórmula de Herber-Sturge o nuestra fórmula logarítmica es 1 más 3.3 por el logaritmo... En este caso, el número de datos tenía 4.063. Eso me da 12.90. Como me da 12.90 a la fórmula exponencial, lo más recomendable es tomar o trabajar con precios clasicos. Las edades de un grupo de personas que practican al público expedidas al azar se presentan en la siguiente distribución de precios. Desafortunadamente, un virus informático borró parte de la misma. Aprofundadamente, con los elementos de la tabla que quedaron, los estudiantes de esta institución para ingenieros pueden reconstruir la tabla de precios. De acuerdo a su reconstrucción, la amplitud de los intervalos de clases de esta institución. Entonces, recordemos que para determinar la amplitud de los intervalos de clases, pues debemos restar el límite inferior y el límite superior de cualquiera de las clases. Además, recordemos que el límite superior de una clase es el límite inferior de las clases siguientes. Entonces, como podemos observar, en la sexta y séptima clase, en la sexta clase, el límite superior es 40.3, en cual sería el límite inferior de la séptima clase. Entonces, realizando la resta, tenemos 44.6, que es el límite superior de la séptima clase, menos 40.33, que es el límite inferior de esa séptima clase. Eso nos daría 4.27. Entonces, vamos a mirar 4.27 hasta el otro límite, y pasamos a las clases de la séptima clase. De la siguiente manera. Las ventas en millones de pesos durante la temporada decembrina de una muestra de gestión de empresas escogidas al azar se presentan en la siguiente distribución de frecuencias. Desafortunadamente, un virus informático borró parte de la misma. Desafortunadamente, con los elementos de la tabla que quedaron, los estudiantes de esta institución barbunera pueden reconstruir la tabla de este proyecto. Dice así. De acuerdo a su reconstrucción, el número de empresas que pertenecen a la tercera clase es... Bueno, pues acá tenemos la tercera clase. Y debemos notar, o hacer énfasis, en que la columna de la tabla que nos dan es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Y lo que nos están pidiendo es la frecuencia absoluta. Entonces, debemos, pues, restar la anterior para saber cuánto hay en esta tercera clase. Es decir, debemos hacer que a este 377, que es la frecuencia absoluta acumulada, le quito la frecuencia absoluta acumulada de la tercera clase, que en este caso es 246. Eso me da 231, que sería la frecuencia absoluta de esa tercera clase. En este caso de problema, pues, debíamos fijarnos en la que la columna que nos dan es la frecuencia absoluta acumulada. Y lo que nos pedían era el número de empresas con el que lanzan a la tercera clase, es decir, la frecuencia absoluta. Entonces, la puedes restar porque la acumulada es el sumando con las anteriores. Entonces, a ver, la resta, como dijimos, es 477. Menos 246 nos da 231. Acabamos nuestra respuesta y pasamos a la siguiente pregunta. Las ventas en millones de pesos durante la temporada descendida de una muestra de distintas empresas, escogidas al azar, se presentan en la siguiente edición de este cuento. Desafortunadamente, un nivel informático corró parte de la mesa. Desafortunadamente, con los elementos de la tabla que quedaron, los estudiantes de esta lista para ingenieros pueden reconstruir la tabla de este cuento. De acuerdo a su reconstrucción, la frecuencia absoluta acumulada de la cuarta clase es. Entonces, vamos a mirar cuál es la frecuencia absoluta de la cuarta clase. Para ello, vamos a pasar esta tabla y a reconstruirla en Excel. Voy a tomarla y vamos a abrir un archivo de Excel. El mismo que estamos trabajando, puede ser. Una hoja nueva, vamos a poner la pantalla. Y vamos a colocar nuevamente. 8 y 7 ya teníamos listo 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 la misma tenemos que es la misma 99, 354, 457, 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 457. Pues así ya la tenemos, ¿cierto? La misma que nos habían dado antes. Solo pues que en esta nos dan en la quinta y la sexta no hay la actual hay 24,6, 27,8 11,8 y 17,2 pero es la misma tabla que se debe reconstruir. 389, 2,34, 5,43, espacio, 5,37, 4,32, 3,24 y 99. Para un total de 2,336 elementos. Bueno, recordemos lo que nos dice la pregunta. La presencia absoluta acumulada de la cuarta clase. ¿Listo? La presencia absoluta acumulada de la cuarta clase. Pues como primera medida nos dicen que el total era 2,636. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar a ese 2,636. que es el total de esa columna, que sabemos que es el total de elementos. Vamos a restar los elementos que nos dan. 2,636, menos 189, menos 234, menos 243, menos 587, menos 432, menos 354, menos 99. Y eso nos da 213. Es decir, esa sería la presencia absoluta de esa clase. Pero lo que nos tiene es la presencia absoluta acumulada. Pues es sumar esos cuatro valores. Lo podemos hacer ahí del centro directamente con nuestro calculador. 189, más 234, más 543, más 218. Eso nos daría 1,184. ¿Listo? ¿Listo? Que también podríamos decirle acá Excel que esto sea igual a una suma. Le damos doble clic y cogemos las cuatro primeras y le damos el centro. Tenemos el 1,184. Otra forma, ¿sí? Que era, como no conocemos este 2,184. ¿Listo? No lo conocíamos. Si nos pedían la suma de las anteriores, pues a este 2,636, restémosle la suma de la quinta, la sexta, la sexta y la octa. Si le resto a 2,636, esta suma, pues le harían la suma restante, que sería la sexta y la sexta hasta la cuarta clase. Veamos, vamos a decirle aquí, esta columna va a ser igual a este 2.560 menos la suma de estos cuatro valores. Y nos da el 1.584, era otra forma de hacer. Bueno, volvamos al parcial. Vamos a ver el parcial acá. Entonces tenemos 1.184, vamos a verlo acá. Aquí está, lo marcamos y pasamos a la siguiente pregunta. Dice, hace, las ventas en millones de pesos durante la temporada de sembrina de una muestra de pequeñas empresas que se volvieron a trazar, se presentan las ventas en la siguiente discusión de la secuencia. Y, afortunadamente, un virus informático borró parte de la misma. Afortunadamente, con los datos de los elementos de la tabla que quedaron, los estudiantes del país y los superingenuidores pueden reconstruir la tabla de secuencia. De acuerdo a su reconstrucción, el rango de la distribución de frecuencias tiene un valor D. Entonces, vamos nuevamente a completar nuestra tabla de frecuencias. Entonces, vamos a ver que es la misma que ya tenemos. Entonces, como es la misma que ya tenemos. Voy a compartir nuevamente el Excel. Entonces, ya estamos viendo el Excel acá. Me preguntan que cuál es el rango. Como ya, pues, tengo yo mi tabla de frecuencias llena, que la podemos aplicar ahí. Pues sabemos que el rango es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior de la primera clase y la última clase perfectamente. Entonces, en este caso, pues, sería 40.6, que sería el límite superior de la octava clase, menos 11,8, que es el límite inferior de la primera clase. Entonces, me daría 28.8. También lo podemos hacer acá en Excel. Podemos decir que esta casilla va a ser igual a este valor menos este valor. 28.8. Vamos a nuestro parcial. Y entonces, marcamos donde esté 28.8. En este caso, no tenemos acá el 28.8. Entonces, debíamos enviar el correo mencionando que no estaba ahí la respuesta que buscaba. Entonces, como está la respuesta que yo busco, debo enviar un correo con el procedimiento que hice para presentar la respuesta. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Las ventas en millones de pesos de las que ustedes ya tenemos la misma, dice, desempeño que acá. De acuerdo a su reconstrucción, el límite superior de la sexta clase. Entonces, el límite superior de la sexta clase, que ya lo hemos hecho, es 31. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. Vamos a traernos esta tablita. Para nuestro Excel. Ya trajimos esta tablita para el Excel. Y ahora sí, vamos a dar respuesta a la respuesta del problema. Acá tenemos de 11.8. Tenemos en la cuarta clase el 24.6, que es el mínimo. En la quinta clase el 24.8, que es el mínimo. No cambia el 24.8. La potencia actualiza sin cambio. Vamos a ver si es relevante para la pregunta. En la pregunta dice, el límite superior de la sexta clase. ¿Cómo nos hablan del límite superior? La frecuencia no tiene nada que ver. No, no se está interesando. El límite superior de la sexta clase, en este caso, es de 30 límites. El límite superior de la sexta clase. El límite superior de la sexta clase. Que sería, también, otra forma de verlo, pues, es directamente, ya sé que 27.8 menos 24.6, en la amplitud, que es 3.2. Si le sumo la amplitud 3.2 al 27.8, pues, me da 31, que sería el límite superior de la sexta clase. Entonces, recordemos que si es como las amplitudes, a los límites superiores, van generando los límites superiores de la sexta clase. En este caso, sería 31. Entonces, vamos a nuestro potencial a marcar el valor de 31. Pasamos a la siguiente parte. Nos dice que la misma teoría anterior, solo que para esta dice que la pregunta es, de acuerdo a esto, la población de estudio son las empresas. Recordemos que, para definir la población objeto de estudio, teníamos una sintaxis que se debía cumplir, donde la población debe estar definida como todo o todas, más al, ¿cierto? En este caso, en este caso, la población no cumple la sintaxis que se había determinado para definir a una población. Entonces, esto es, para. La otra es que, acá, pues, dice que, de una boca de pequeñas empresas. No, no sé, qué, perdón, pequeñas empresas. ¿Listo? Entonces, hay otra forma de, de mirar qué, pues, es parte. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, se realizó un estudio a 150 estudiantes de la QTS, todo y se estaba de acuerdo con el aborto. Entonces, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Y se presentan los resultados. La variable de estudio, ¿es de tipo cuantitativa continua? Pues, esto que es falso, porque no está preguntando sobre el aborto. Cuando se aprendan sobre el aborto, ¿es de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, esto no es un estudio de variable cuantitativa continua. Esto es un estudio de variable cualitativa. Entonces, esto es falso. Y terminamos nuestro intento. Cambiamos todo y terminamos. Y ese era el parcial. Entonces, espero que cualquier duda, entonces, nos reunimos para mirar qué correcciones tenemos, tanto del número 2, que ya les envié la solución por el WhatsApp, y para mirar qué correcciones tenemos para el parcial. Cualquier duda o inquietud o corrección que haya, que ha sido eliminado. A esta solución que acabo de mencionar, que estaría atento durante la plaza. Gracias.